Sí, el municipio de Cantagallo hoy tiene el proyecto más importante para las vías del sector rural para un valor de 24 mil millones de pesos para 10 kilómetros de Placahueya en el sector del Diamantes, Miralindo y Murivá. Este proyecto con recursos del OCAPAS ha sido uno de los proyectos más importantes en los últimos años del municipio de Cantagallo.